Si estás de fiesta, ¡grita al Señor! ¡Eres el pan de vida que descendió del cielo! ¡Eres el pan de vida que descendió del cielo! El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy El agua que sacia mi sed Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado Pan de vida es Cristo La luz del mundo es Jesús Tordero de Dios inmolado en la cruz Mi Salvador y Rey El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy El agua que sacia mi sed Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado Solo Cristo tiene palabras de vida eterna 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 Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Y quebrantado